se está empezando a manifestar en él el falso profeta que va a unir todas las religiones del mundo y le va a decir al mundo aquí está el mesías el anticristo pero él le va a construir el tercer templo a israel y eso lo que le dije que usted y yo lo vamos a ver él le va a construir el tercer templo a israel y entonces israel le va a abrir la puerta al mundo entero porque para hacer ese templo van a ser un tratado de paz y al haber paz israel se convertirá en el polo turístico de todas las naciones y la entrada para israel es el peñón de gibraltar ahí en el mediterráneo entre áfrica y españa y pueden pasar pueden pasar por la españa pueden pasar por la italia por roma pueden pasar por grecia pueden pasar por la tierra de los faraones antes de llegar a la tierra santa y ahí tendrán los tres pilares de las religiones mundiales está el templo de los judíos la iglesia católica va a construir su vaticano ahí también va a tener su sede ahí también pero el islam también va a tener su sede ahí el judaísmo el islamismo y el cristianismo mal representado por la iglesia católica va a estar ahí y de todo el mundo de modo que van a ver cientos y cientos y cientos de cruceros en el mar mediterráneo hacia la tierra prometida israel va a creer que ese es su gran tiempo su gran día y que como es su gran día y va a haber paz y vienen de todos los países del mundo a israel entonces que pronto se manifestará el mesías de israel sin embargo mientras está el pueblo evangélico aquí en la tierra el cuerpo de cristo que tiene la la palabra de dios al espíritu santo el nombre de jesús y la sangre de cristo el diablo no puede entrar en la tierra puede entrar el falso profeta y está trabajando para formar el misterio de iniquidad la bestia 666 a través de la tecnología satelital para enlazar al mundo en una cosa sola como es posible que uruguay gasta 17 millones de dólares para poner un cable entre maldonado y y brasil porto alegre un cable grosote así y ser la central de internet de américa del sur enlazando todos los países con internet que eso le hacen creer a la gente de uruguay que simplemente es tecnología no señores eso eso es la preparación del anticristo que él va a hacer que lo adoren está escuchando en este último reunión de zorros yo le llamo reunión de zorros en el burdel no se enoje conmigo yo le llamo burdel a las naciones unidas porque se reúnen todos los pícaros y los pillos del mundo el papa fue ahí y el papa les propuso a ellos el papa les propuso a ellos que en vez del número de la cédula de identidad sea el número del celular de cada persona el que sea el destino del micro usted y yo lo sabemos que la tecnología en estos últimos 15 años nos dejó boca abierta nosotros aquí en uruguay acostumbrado a tomar mate no porque sea algo malo sino algo tan 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 rudimentario y tan rico y tan nuestro que nos vengan a poner una tecnología de allá del norte tan grande tan alta y tan poderosa como que los niños puedan manejar internet los niños aprendan a manejar todo lo que es el facebook y todo lo que es la mensajería electrónica y los niños se pueden comunicar a todas partes del mundo cuando nosotros jamás pero mire hace hace 20 años atrás acá en el uruguay el que tenía un teléfono parecía un zapato y se llamaba movicom y había que sacarle una antena para afuera que yo parecía un zapato y se llamaba el movicom y andaba con un bruto coso aquí que parecía más un boquito aquí militar que un teléfono y ahora el celular parece un encendedor pero no es un celular no es un teléfono es una computadora es una excusa que es el celular para hablar por teléfono porque usted lo compra pero lo que menos hace es hablar por teléfono usted hace chat con el facebook, chat con el whatsapp usted manda mensaje, usted ve películas, usted saca fotografías eso es una máquina de fotos eso es un teléfono eso es una computadora y el papa le dijo a esta gente en el burdel de la ONU que yo propongo dijo que se usen los teléfonos celulares para el identikit internacional de cada uno es el falso profeta que está preparando el camino a la bestia 666 el falso profeta que están preparando el hijo de perdición que es el anticristo mientras está el pueblo de Dios en la tierra el anticristo no puede entrar en el planeta están esperando que la iglesia se vaya Cristo viene a buscar a la iglesia y lo que suceda después del rapto, del arrebatamiento es Cristo viniendo a buscar a su pueblo no hay palabras para describir lo horrible que se pondrá el mundo por eso que Dios está estirando el tiempo pero ya no le queda más tiempo el Señor dice ¿de dónde saco más tiempo? porque el padre le dice al hijo hijo tengo una agenda estoy esperando que termine tu trabajo con la iglesia y la traigas a casa porque yo tengo cosas que hacer con Israel porque Israel yo lo endurecí y no te recibieron Israel quedó ciego lo disparé por todas partes del mundo pero también levanté a la iglesia para que predicara en todas partes del mundo y le di dos días a la iglesia dos días para Dios son estos dos mil años estos dos mil años ya se terminaron y Dios dice ahora tengo que volver a Israel porque por causa que Israel te rechazó a ti yo mandé el evangelio, mi palabra a todas las naciones pero ahora que todas las naciones ya están jugando con el evangelio están haciendo platas, están burlando están haciendo cosas truchas cosas que a mí no me agradan es porque el tiempo el tiempo ya está la fruta está madura y ya se está echando a perder está madura tengo que levantar a la iglesia porque se va a empezar a perder ahora y yo me tengo que volver a Israel a predicarle a Israel porque si tuve misericordia de ellos cuánto más de los míos que es Israel cuánto entienden eso cuánto están comprendiendo o sea que por qué el tiempo está muy corto para Dios corto, 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 corto yo creo que antes de diciembre puede suceder el principio del final el principio del fin aquí comienza aquí termina y a la mitad tres años y medio y tres años y medio pero estos tres años y medio nosotros vamos a estar así que Dios empezó a cortar este tiempo Dios está cortando este tiempo está sacando tiempo de aquí que son las trompetas y lo está poniendo aquí que es el tiempo que vivimos ahora este es el tiempo de la gracia por gracia somos salvos pero cuando suene la primer trompeta nadie más se salva en este tiempo nadie se va a salvar si Dios dejara sin tres años y medio viviendo la iglesia aquí en la tierra donde nadie se salva el pecado acaba con la iglesia por eso Mateo capítulo 24 verso 22 dice si aquellos días no fuesen acortados nadie se salva por lo espantosamente horrible que es el pecado que viene porque se aumenta todo Dios está como como esa gente que pasa una tabla arriba del hormigón para ir emparejando uno de allá y otro de aquí y Dios dice espera vamos a levantarla está levantando el nivel de la maldad en la tierra para que se manifieste lo que cada uno tiene en su corazón por tanto vamos a encontrarnos con cada sorpresa de aquí en adelante ay el que no tiene a Jesús en su corazón va a pasar mal el que no tiene a Jesús en el corazón va a llorar angustiado porque mucha gente que se decía decente de pronto se van a encontrar haciendo cosas cuando venga la apretura la apretura general la apretura es más enfermedades menos trabajo más hambre más cara las cosas para comer al punto que la Biblia dice que el caballo jinete negro del hambre viene y la comida y la comida valdrá el salario de un día por eso Dios nos está diciendo muchas veces ya paguen todas las cuentas al punto que todo lo que entre en su casa de dinero sea para comer pagar el agua la luz y el teléfono y lo demás guárdenlo porque luego el nivel de los alimentos va a subir y va a estar muy caro y de pronto usted va a tener ese dinero y va a poder equilibrar no compre lo que lo necesite no compre lo que no necesite paguen las cuentas vivan con la ropa que tienen con los calzados que tienen cuiden las cosas y guarden el dinero guarden aprendan a tener ahorrado porque lo que viene es un desastre y los gobiernos nos darán la espalda déjeme decirle esto dónde están los 700 millones de dólares que Raulito Sendik hizo que cobraran alas y desaparecieron de Ancap dónde están estoy hablando de mi país del que nos gobierna que nos cobra los impuestos y se quedó con 700 millones de dólares y luego cuando todo más o menos se tranquilizó y tirando para aquí tirando para allá a ver dónde encontraron los 700 millones de dólares entonces desaparecieron 50 millones de dólares de Alur de Ancap de la Portland y dónde están esos 750 millones de dólares todo quedó como nada mejor Raulito lo sacamos pero no lo vamos a mandar de la mano vacía le vamos a dar 90 mil dólares de regalito pero dónde están esos 750 millones de dólares señores dónde están los 1600 millones de dólares que la fábrica la pastera que abrió aquí en el río Uruguay y en el río Negro dónde está dónde están los otros 1800 millones de dólares ¿sabe la cantidad de plata que es eso? 1800 millones de dólares que la otra pastera que está allí en Colonia depositó en los bancos del Banco Central del Uruguay y ahora la tercera pastera que va por allá por Durango otros casi 2000 millones de dólares más ¿dónde va ese dinero? no pagaron mejores pensiones no subieron los salarios no cambió no ¿dónde está ese dinero señores? ese dinero está marchando hacia la construcción de los búnker ¿usted está loco de remate? no estoy loco Dios lo sabe que no estoy loco están construyendo sus refugios cuando todo esto que les digo comience las autoridades del gobierno van a militarizar el país y van a soltar la policía militar a la calle y los gobiernos van a volar los políticos van a volar ¿a dónde? a los búnker ¿qué son los búnker? refugios donde ahí tienen para tres de tres meses lo mínimo hasta tres años para vivir como topos ahí encerrados pero no se haga problema ellos la van a pasar bien tienen agua caliente y agua fría tienen piscinas salas de cine salas de juego y tienen comida reservada hasta para tres años y hay búnker en el Brasil que entran cerca de tres mil personas ahí se está yendo el dinero cuando ellos se reúnen ¿a qué va Tabaré Vázquez a la ONU? ¿usted cree que en las Naciones Unidas le van a preguntar a la República Oriental del Uruguay les queremos preguntar a los camaradas de la República Oriental del Uruguay ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿desde cuándo el Uruguay tiene voz y voto? no señores él no va a una consulta que le hagan él va a enterarse que es lo que tiene que hacer él va a obedecer él va a traer el currículum de qué es lo que tiene que hacer y cuándo va a hacer la evacuación la orden para ir a esconderse y olvidarse del pueblo pero yo quiero decirte que no te olvides tú de Dios y Dios no se olvidará de ti cuando ellos se olviden de nosotros y se ragen para sus escondrijos Dios nos sacará a nosotros de la tierra Jesús dijo voy a preparar lugar para vosotros y cuando termine os tomaré hacia mí mismo por eso él quiere que abandonemos el pecado que guardemos su palabra porque él nos va a sacar de la tierra y va a venir el hijo de perdición el falso profeta y la bestia porque él le va a dar amaron al diablo pues ahora le voy a dar cuatro años con el diablo no se puede creer lo que va a pasar en la tierra no se puede creer todos los días morirá más de un millón de personas todos los días todos los días morirá más de un millón de personas en cuatro años las dos terceras partes de la humanidad el anticristo se las va a llevar con él porque la gente no quiere creer en Dios no quieren creer en Jesús pero eso viene está escrito Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 Apocalipsis capítulo 3 capítulo 3 versículo 10 capítulo 3 verso 10 el Señor le dice a su iglesia que le teme y que lo ama por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia él te dice a ti yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra ay Señor no va a ser fácil la iglesia va a ser todo lo de Dios es fuerte como todo lo de Dios es bueno es muy bueno y es muy fuerte si son bendiciones te hacen tanto bien te hacen sentir tan alegre tan bendecido y si son presiones son muy pesadas y si son juicios ay no lo puedes soportar porque con Dios no se juega lo más pequeño de Dios ni un ser humano lo puede soportar si son bendiciones las más pequeñas de las bendiciones de Dios tú no tienes donde amontonarlas estás escuchando pero el más pequeño de los castigos de Dios tú te haces saltar en la cuerda floja y empiezas a llorar y apretarte de todos lados con Dios no se juega una vez que él se mueve es él el que se mueve es Dios tratando con nosotros por tanto lo mínimo de Dios es tremendo y lo mínimo de Dios es terrible imagínese cuando él se pare ahí y dice él yo me voy a remangar y voy a litigar con la tierra y Dios dice en su palabra esos se esconderán en sus refugios la Biblia lo dice se esconderán en las cuevas y en las cavernas de la tierra esos son los bunkers que yo le digo lea lo está en Apocalipsis capítulo 6 en su casa lea eso en su casa pero él dice a la iglesia que ha guardado su palabra como lo que he leído aquí viene el día ardiente mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia a vosotros los que teméis mi nombre si teméis el nombre del Señor guardan el nombre si guardan el nombre guardan la palabra y él dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra usted ve aquí en el libro Apocalipsis que tienen nombres las iglesias está la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 luego está la iglesia de Esmirna la iglesia de Pérgamo la iglesia de Teátira la iglesia de Sardí la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea son 7 periodos de estos 2000 años y ahora estamos nosotros viviendo en el periodo de la iglesia de la Odisea la palabra la Odisea significa el juicio a las naciones y Dios se presenta en el capítulo 3 verso 14 dice escribe al ángel de la iglesia de la Odisea he aquí el Amén ¿qué significa el Amén? final ¿terminó la oración? ¿terminó lo que tenía que decir? Amén basta es el basta de Dios es el tiempo donde Dios dice basta y es el tiempo de juzgar a las naciones la Odisea es el juicio de las naciones y Él se presenta a sí mismo como diciendo he aquí el Amén el testigo fiel el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice yo conozco tus obras que ni eres frío que ni eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y Dios le contesta y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mi compres tres cosas oro refinado en fuego para que seas rico vestiduras blancas para vestirte y que no se vea la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas y luego Él dice con cariño verso 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo esa es una característica de Dios lo hizo con el pueblo de Israel lo hizo en los tiempos de Moisés lo hizo en los tiempos de los profetas lo hizo ahora en los tiempos de los apóstoles lo hizo en los tiempos de la iglesia primitiva lo habló a los hebreos a través del apóstol Pablo pero ahora Él lo habla al final para estos tiempos diciendo yo reprendo y castigo o sea ¿quién es el que reprende y castiga a una persona? los padres ¿quién es el que te castiga? ¿papá o mamá? ¿quién es el que castiga en casa? ¿papá o mamá? ¿mamá? mamá colgado en la oreja de papá ¿quién es el que castiga en casa? papá ¿y en casa ¿quién castiga? no lo diga mi hijita por favor no sea cosa que me deje como un chicle pegado jajaja ternuda pero es la característica de Dios y Él dice yo castigo porque no te quiero mandar al Hades no le des tu corazón al diablo ni oiga su doctrina ni siga sus consejos mi palabra mi palabra solo mi palabra desaloja todo lo que no es mi palabra de tu mente tu corazón y de tu hogar porque por mi palabra yo hice el mundo mi palabra hizo carne y salvó a las naciones hay millones en los cielos esperando porque han creído y Dios dice ¿qué hago yo con esta humanidad que no quiere creer? puedo pasar la página y terminar de una vez pero no cada personita que hay en el mundo Él la envió al vientre de su madre Él te conoce sabe hasta los pelos que tienes en la cabeza y no quiere verte ahí abajo por tanto obedece por tanto arrepiéntete pero arrepiéntete de corazón y búscalo de corazón y una forma de mostrarle a Dios que te arrepiente de corazones si hay algo que está mal deja de hacerlo aunque eso signifique que te tenga que quedar solo déjelo apártese peor es quedarse cuando venga el rapto de la iglesia el mundo entero todas las naciones de la tierra todos los países aún la china comunista y los ateos más grandes de la Rusia y de la Corea van a saber que Dios fue el que intervino porque no quedará una criatura en el mundo ni un bebé aún los que se están gestando en el vientre de la madre aún los que están siendo amamantados y los niños de más o menos ocho años para abajo todos desaparecen con el Señor porque el Señor no le va a dejar a los curas pedófilos los niños los niños en el mundo porque si ahora estando Dios en la tierra a través de la iglesia del Espíritu Santo se atreven a violar y a confesar por el Facebook por el Internet que no es malo violar un niño los desgraciados hijos del diablo dicen el semen de los sacerdotes es santo oh Señor lo dicen y dicen que ellos prefieren niños de tres años Padre nuestro que tose los cielos con razón Jesús les dijo como escaparán de la condenación del infierno y usted se cree que ellos ahora liberando los infiernos de todas las hordas de demonios que van a venir a la tierra que son espíritus que no tienen un cuerpo pero necesitan entrar en un cuerpo por eso el diablo le va a poner la marca a la gente porque todo el que tiene la marca él le dio la orden a los demonios y como vamos a tener no tenga problema a través de la tecnología yo le voy a poner una marca y esa marca los que tengan esa marca son de ustedes imagínese si Dios quita la iglesia y deja a los niños que no harán con los niños esa gente llena de demonios verdaderamente la tierra va a ser un infierno pero Dios le va a sacar a las criaturas Dios va a sacar a los niños no habrá embarazo ni concepciones en esos cuatro años que está el anticristo nada no habrá ni la hoja más chiquitita de brote de árbol todo en la tierra se va a secar los mares se van a podrir los ríos se van a secar y otros se van a podrir no habrá agua potable Dios cuando saque a la iglesia y la copa de la ira les va a dar a beber sangre a todo lo que tienen la marca del 666 que es el microchip en la frente o en la mano derecha y cuando Jesús arrebate a la iglesia todos los que no se fueron en el rapto de la iglesia tendrán una última oportunidad para salvarse tienen que negar la marca primero te van a mandar una visitadora social le dejamos este taloncito y ella tiene aquí el microchip ve que no es nada malo yo estoy con la marca yo estoy con el implante porque no le van a decir la marca porque ellos van a negar totalmente que eso es del diablo es un implante usted está conectado a las computadoras usted tiene que estar dentro del sistema si no usted no existe y usted tenemos que tener control donde está usted que le pasa sus enfermedades pura excusa porque viene con prodigios y señales mentirosos como le vamos a pagar la asignación para usted como le vamos a dar la mantención como usted va a tener su relación diaria comida alimento no sabe lo que pasa en el mundo no sabe lo que está sucediendo usted tiene que ponerse el implante señor no, no, no nosotros no creemos que eso es diabólico es satánico y nosotros no queremos bueno entonces tome este registro y con este papelito tiene que presentarse mañana en 24 horas en la seccional policial de su barrio si no se presenta lo vienen a buscar y cuando lo vengan a buscar lo llevan a usted y a toda la familia y también está la otra que si usted se queda los familiares que hoy usted está invitando a venir a la iglesia y no vienen ellos al ver el rapto y ver que tú te quedas ellos son los que te van a entregar a la policía porque van a dar la orden a nivel mundial tienen que denunciar a todos los que se quedaron que dicen que son cristianos porque ellos niegan al sistema no quieren estar dentro del sistema y tenemos que controlar cuántos hay en el mundo para la distribución de la comida del dinero y de los bienes ellos le van a mentir al mundo y la gente va a empezar a tener recompensas cuando entreguen a alguien que se quedó y la Biblia dice y seréis entregados aún por vuestros padres amigos y parientes los que se quedaron no solamente van a tener la angustia de saber que se quedaron porque le fallaron a Jesús no vivieron como Jesús quería sino que van a tener la tristeza de que ahora su propia gente lo está denunciando al sistema y todos los policías y todos los militares son los primeros en marcarse todos los que sirven al sistema son los primeros todos estarán marcados y a ellos se les prometerá casa, auto, bienes todo lo que quieran para que sirvan fielmente al sistema entonces te vendrán a buscar y allá primero te van a hacer un chequeo psicológico para que hacerte ceder y que tú aceptes la marca y que eso no es del diablo y que es una mentira y que a ti ¿quién acá te dijo que te queremos cortar la cabeza? ¿quién te dijo que nosotros estamos con el diablo? ellos te van a hacer un lavado de cabeza y después si tú te mantienes firme dice bueno vas a pasar a la parte B al plan B no nos dejas otra opción si por las buenas no te dejas poner el implante pues te pondrás el implante igual ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanta exigencia? ¿por qué no dicen bueno mijito no come y no carga teléfono ni paga el agua ni paga la luz y no tiene el implante? ¿por qué tanta exigencia? al punto que te van a torturar no te quieren matar quieren tu cuerpo quieren tu cuerpo con el implante ¿por qué? ¿por qué? porque los demonios que salen del infierno con el anticristo que son legiones de millones de millones de demonios ellos son espíritus iglesia no tienen cuerpo necesitan el cuerpo tuyo como el anticristo el diablo necesita el cuerpo de una persona para meterse adentro para gobernar para gobernar al mundo la marca del 666 que es un microchip es una señal para los demonios porque ellos poseerán el cuerpo de los creyentes ¿están escuchando? por eso ellos te van a torturar y al final cuando tu cuerpo esté torturado y cuando tu cuerpo esté de choques eléctricos que le han sacado las uñas otra vez mi hermano vio una visión dice pastor le ponían adentro de una entre dos tablas la mano a la gente y abajo de las uñas un clavo y le hacían así con un martillo y el clavo se iba para adentro la persona y le decían ese tormento va a parar si tu te dejas poner el mi implante